Nos queda muy poco y creo que podríamos darle una opción a los pares, porque a lo mejor una opción de 51 puntos a los pares, 51, también pueden machacar los impares y ganar esos 51 puntos. Solamente si, por ejemplo, vamos a decir una cosa diferente que es como cero, como pegata, como esto, que es caballo. ¿Qué es caballo? ¿En qué consiste caballo? En que tenéis que venir al centro y tenéis que coger a un compañero, no al de enfrente, sino los pares con los pares y los impares con los impares y cogerlo a caballo. En caso, cogerlo a caballo y línea de fondo y a línea de fondo y volver. En caso de que los de aquí, los que son pares o los que sean impares, no queden emparejados y quede un trío, ese trío tiene que hacer sidita de reina. Pero si se queda uno solo, han perdido. ¿Preparado? Rochelia, ¿ embrionéis? ¿V recommends? Equilibrio de Superman, silencio, silencio. Equilibrio de Superman, todo. Equilibrio de Superman, equilibrio de Superman. caballo y 31 puntos a los pares bien los pares lo han hecho bien muy bien muy bien y volvemos marcadores cada uno a su sitio cada uno a su sitio ha ganado ha ganado pares ha ganado pares ha ganado ha ganado los pares bien señores hay una diferencia de un punto para los pares por favor ponedlo en vuestro sitio equilibrio en vuestro sitio en vuestro sitio vamos a darle la opción vamos a darle la opción a los impares o a los pares da igual porque ahora el que gane ha ganado porque esa diferencia de un punto seguro que no hay empate y lo vamos a hacer equilibrio de equilibrio de superman en el caso de que diga la palabra tren sería lo que tendréis que hacer y ganaría el que hiciese bien el tren y perdería el que no lo hiciese bien para lo cual tenéis que hacerlo perfectamente equilibrio de superman tren un parque así ¡Gracias!